Estar contigo es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento estar contigo, estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo por un momento de estar contigo Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que...